Las puertas del Estadio Alfonso López se abrirán a partir de las 4 de la tarde. En las tribunas Norte, Baja y Sur Alta solo se permitirá el ingreso de personas mayores de edad. Se autorizó el ingreso de mayores de 5 años a las tribunas Oriental y Occidental y de mayores de 18 a las tribunas Norte y Sur. Toda persona paga boleta para este partido. 1.250 hinchas visitantes tendrán permitido el ingreso y serán ubicados en la tribuna Norte-Baja. La Policía Nacional revisará los antecedentes judiciales de las personas que van a ingresar a esta tribuna. La fortaleza Leoparda fue recibida en la ciudad de Medellín, se exaltó el buen comportamiento de la barra y por eso hicimos un pacto de seguridad y convivencia para que pueda venir la barra a visitantes. Por supuesto el acompañamiento desde la entrada de la ciudad hasta la salida del partido y la invitación a que el fútbol se viva en paz y que podamos tener una fiesta de fútbol. Además se dispuso de un dispositivo de seguridad especial que será apoyado por 80 gestores de convivencia. Pues esperamos que la fiesta del fútbol se viva en paz, 800 uniformados de nuestra Policía Nacional, más de tres anillos de seguridad. Otra de las medidas consiste en no habilitar los parqueaderos del estadio para el servicio público. Gracias por ver el video.